¿Qué es el cuadro de las manzanas? Y acá volvemos a aplicar un rojo con un touch de alizarín y le vamos dando a lo que sería la etiqueta, la etiqueta de esta botella. Vamos agregando diferentes rojos. Yo estoy trabajando con dos rojos. Por último la iluminación. Ahora vamos a terminar aquí y les quiero mostrar un pedacito del vaso. Bueno, ahora sí voy a agarrar otro pincel y voy a armar un poquitito de gris con negro, un poquito de blanco y nos vamos al vaso. Acá con el vaso le doy con marcas. Yo se los trabajo así para que ustedes se animen porque también se realiza con la espátula. Como dice Claudio, el zorro. El zorro. Y vamos a formar... La espátula no fallará. No, exacto. La de paleta mágica, no señor. Y las de ustedes tampoco. Porque van, se van a animar, se van a animar a pintar. Bueno, y así vamos trabajando de a poquito. A mí, debo reconocer que me da miedo la espátula. ¿Sí? No, no. Ah, bueno. Tienes que pasar por el taller, entonces. Voy a ir a tomar este seminario que te voy a mostrar ahora. Voy a tomar este seminario así aprendo una vez. Sí, sí. Bueno, puede ser que no me anime. Sí, señor. Sí, señor. Es para el 12 de junio. Muy lindo. Y el 26 de junio. Muy lindo este seminario. También tenemos que no trajimos este para que lo vean, pero sí lo pueden ver por la página. www.paletamagica.com.ar Sí. O bien, perdón. Que ese va a ser un caballo monocromático. Sí. Me contaron ya. Sí. ¿Ah, sí? Ah, mirá. Bueno. Y los seminarios, como siempre, la duración son 5 horas. Es un día sábado. Vengan totalmente relajadas con los pinceles, con las paletas. Nosotros los vamos a esperar con todo cariño. Van a tener para tomarse un lindo café, comer sanguchitos y unos pedacitos de torta. ¿Qué tal? Esa, esa. Entonces tenemos que llamar al 4307 0030. O bien, smpaletamagica arroba... No, perdón. Ese ya cambió. No. Acordate que ya cambió. Exacto. Ahora es info arroba... Déjenme reten. Viste, yo me reto solo. Info arroba paletamagica.com.ar Y no dejen de visitar la página. Está fabulosa. Está muy linda. Está muy linda. Muy linda. Un paseo por todos lados. Está en esta página que está linkeada con el mundo, ¿eh? Nos vamos el corte. Vos quedate ahí y vos dame un besito. Ahí está. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!